¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? En esta ocasión les presentamos la Toyota RAV4 2016 que llega con importantes mejoras en el diseño interior y exterior. Su precio arranca en $339,900 pesos. A pesar que la tercera generación de este SUV que vio la luz hace 20 años fue sometido a un rediseño, el estilo no es tan fresco como el que ofrecen algunos de sus competidores, tal es el caso del Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 e incluso el Honda CR-B. Habrá que esperar a la llegada del nuevo capítulo para ver si el RAV4 que toma las iniciales de Recreation of Activity Vehicle with 4WR, ofrece una imagen menos perfilada como la que vemos actualmente. Como parte de este facelift al que fue sometido, obtiene facias más aerodinámicas, molduras laterales más estilizadas, un nuevo diseño en los rines de 17 u 18 pulgadas según la variante, así como faros y luces diurnas de LED según la versión. Debido a que solo fue una cirugía estética, la Toyota RAV4 2016 continuó ofreciendo la misma longitud de 4.6 metros, lo que la coloca como la segunda SUV más larga del segmento al quedar solo detrás de la Nissan X-Trail. Como podemos apreciar, los materiales y el ensamble es de una mejor calidad que el modelo anterior, asimismo el tablero presenta un diseño mucho más moderno, sin embargo tampoco es algo que nos deje con la boca abierta. A pesar que no ofrece el tablero con el mejor diseño dentro del segmento, sí podemos decir que tanto la posición de manejo como la comodidad de los asientos son ideales. Claro que al ser el segundo modelo con la mayor longitud total, el espacio de la segunda fila es bastante amplio. Quien también merece mención es el volumen de carga, si bien los 1087 litros de capacidad no le permiten ser la más amplia, sí es la más accesible debido a la baja altura del piso. Si este espacio no es suficiente, basta replegar los respaldos de la banca trasera para obtener 2078 litros, esto es 6 veces más el espacio que encontramos en la cajuela del Corolla. Otra más de las novedades que encontramos en el interior es la llave remota y el incremento en la dimensión de la pantalla táctil que ahora es de 7 pulgadas. Desde este display es posible gestionar el radio, los archivos de música, el sistema de navegación y las aplicaciones. También incorpora una segunda pantalla de 4.2 pulgadas justo en medio del velocímetro y tacómetro. Sin duda uno de los grandes atributos de esta Toyota RAV4 2016 es la economía de gasolina y es que gracias al modo de manejo eco que aparece por default antes de las 2000 revoluciones, el consumo de combustible es de 11.5 kilómetros por litro. Si se desea preservar la eficiencia de combustible en todo momento, es posible lograrlo presionando el botón eco ubicado en la consola central. Básicamente lo que hace esta modalidad es revolucionar menos el motor entre cada cambio de marcha. En el otro lado de la moneda tenemos un modo sport que si bien no la convierte en un deportivo nato, si permite una aceleración más eficaz al hacer más sensible el pedal del acelerador y hacer los cambios de marcha más largos. Tal vez de no existir topes y baches en las calles y carreteras del país, el trabajo de la suspensión sería perfecta, pero por desgracia las imperfecciones hacen quedar mal al trabajo de los amortiguadores, lo cual hace que la conducción no sea del todo cómoda ante los molestos obstáculos que se presentan en el día a día. En general el trabajo de la transmisión automática y el motor de 2.5 litros con 176 caballos de fuerza y 172 libras-pie de torque ofrecen un manejo similar al de la Honda CR-V, es decir que está orientada a la comodidad más que a la deportividad. Uno más de los atributos de la RAV4 es la opción de poder elegir una versión con tracción en las cuatro ruedas, ideal si es que estás acostumbrado a rodar por caminos de terracería. Volviendo al tema del consumo de combustible, el tanque de combustible de este SUV promedió una autonomía de casi 800 kilómetros, cifra que puede caer a 670 kilómetros en el caso de toda la conducción sin ciudad. Por último debemos hacer mención que si bien el precio inicial es de 339 mil 900 pesos, la versión que presentamos es la Limited All Wheel Drive que vale 487 mil 700 pesos. Hasta aquí nuestra reseña de la RAV4 2016, no olviden visitar nuestro sitio autocosmos.com para estar enterados del mundo automotor. Nos vemos en la próxima.